El nuevo peinado de la colombiana es una de las tendencias para este 2019 Shakira. Foto, The Grosby Group La cantante colombiana Shakira ha empezado el año nuevo con un cambio de look, ahora la cantante luce un cabello más corto y este además luce más rubio. The Grosby Group La intérprete fue captada en las calles de Barcelona, muy sonriente, luciendo su nuevo corte de cabello, el cual corresponde a una de las tendencias de este 2019. Cabe mencionar que después de varios meses complicados, a esta podría ser la primera vez que el artista le devuelve una sonrisa a la cámara de los fotógrafos, que sostienen desde el año 2017 un acoso constante hacia ella y su pareja Gerard Piqué. La colombiana ha sido víctima de esta persecución mediática sobre todo por los fuertes rumores de infidelidad que rondan su relación con Piqué, quien ha sido señalado en varias ocasiones de tener relaciones con otras mujeres durante las ausencias laborales de su pareja. Además este par ha vivido la dura exposición debido al proceso legal que sostiene la cantante con el fisco español, el cual a la fecha se mantiene sin una resolución, aparente. ¡Gracias!